Se preguntarán por qué estoy vestida así y mi cocina se transformó en un barco. El 25 de mayo se estrena la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar de Disney. Y nosotros vamos entrando en tema con una receta muy marina. Bastones de pescado rebozados con una exquisita mayonesa de jalapeños. Acompáñenme en este viaje. Los ingredientes que vamos a usar son 3 huevos, aceite para freír, jalapeños en vinagre o al escabeche, una cucharadita de pimentón dulce, media taza de mayonesa, salsa de soja, 6 filets de pescado, acá usamos licuado, una taza de panko, media taza de avena, media taza de semillas de sésamo, 2 cucharadas de mostaza, una taza de harina, sal, pimienta, jugo de lima y ralladura de lima. El primer paso es cortar el filet de pescado, los, porque vamos a hacer varios. Tenemos unos un poquito más grandes, otros un poco más chicos, pero los vamos a dejar todos del mismo tamaño. Lo que pueden hacer es, en este caso, lo corto simplemente a la mitad y en este, por ejemplo, lo vamos a cortar a la mitad y de vuelta a la mitad. Acá tenemos filet de lenguado, pero pueden también conseguir merluza, abadejo, también con salmón, pez gallo, y por favor, lo piden en la pescadería, directamente limpio, sin piel ni espinas. Una vez que tenemos las tiritas bastante similares entre sí, los vamos a cortar en dos o tres pedazos. Vamos a empezar con las tres preparaciones por donde tenemos que pasar el pescado. En una vamos a poner simplemente harina. Esta en realidad no es una preparación, pero es importante que sea la primer parada del pescado. En la segunda vamos a poner huevos. Le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de mostaza. ¿Saben qué? También le voy a poner un poco de salsa de soja, que me la había guardado para la mayonesa, pero la vamos a cambiar. Para la tercera parada tenemos tres ingredientes. Panko o pan rallado, y lo vamos a mezclar con semillas y avena. Le pueden agregar queso rallado, otro tipo de semillas, frutos secos, pero esta mezcla queda muy buena y muy crocante. Una vez que tenemos las tres mezclas limpias, estamos listos para rebozar los bastones de pescado. Acuérdense, primera parada, segunda parada y última. Arrancamos. 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 Mientras calentamos el aceite, vamos a aprovechar a hacer la mayonesa. Acuérdense que para una buena fritura necesitan abundante aceite caliente. Para la mayonesa de jalapeño, que vamos a usar, por supuesto, mayonesa y jalapeño. ¿Pero cómo el jalapeño? Puede ser crudo. A mí me gusta bastante más al escabeche en vinagre. Y aparte le vamos a agregar más ingredientes para darle mejor color y sabor. Lo que vamos a hacer es picarlo bien finito. Vamos con dos y seguramente también vamos a aprovechar algunas cebollas. Le sacamos las semillitas y las nervaduras y picamos. Mayonesa y le agarramos, le puse uno al final, dos me pareció demasiado. Le agregamos el jalapeño bien picadito. Le voy a agregar jugo de lima, ralladura. Le agregamos un poco de pimentón. Y a mezclar. Le voy a agregar apenas de pimienta. Había dejado salsa de soja para esta receta y al final hice un cambio. La pimienta, que no se lo puse al huevo, lo estoy poniendo en la mayonesa. Y la salsa de soja, se lo puse a los huevos. Cosas que pasan en la cocina y en este barco también. Pasamos la mayonesa en el lugar donde la vayamos a servir. Vamos a probar a ver si el aceite está caliente. Con una amiguita, sí, ya estamos en condiciones de freír. Vamos a ir de a poco, así nos enfría tanto el aceite. Tengan listo un papel absorbente para sacar el excedente de aceite. ¡Suscríbete al canal! Acá están listos estos bastones de pescado. Los pueden hacer, por supuesto, al horno. Van a quedar más sanos, pero no les puedo garantizar que queden así de dorados y crujientes. La verdad es que ya quiero emplatar y empezar a probar estos tremendos bastones de pescado. Y no saben lo que es esta mayonesa. No tiene desperdicio. Arrancamos con el emplatado. La verdad es que ya estáis... Tiene un enlace que tal, que sí, ya estáis... No seré Jack Sparrow, pero parece que este plato sale de una película pirata. Anímense a probar esta riquísima y simple receta.